Recibo carta notarial de Fujimorista Molesto y me exige que pida disculpas públicas por chistes en un show de stand-up comedy. En la siguiente carta me dice, de terrorista hacia arriba. Soy estudiante de stand-up comedy hace un par de años. He tenido la oportunidad de estar con muy buenos profesores a lo largo de todo este tiempo. Y después de ya haber recibido uno de estos documentos en el pasado, me dieron la sugerencia de que en los shows me presente con un nombre artístico. Un dato importante es que yo no conozco a esta persona. Es una persona que simplemente asistió como público. Y su carta es bastante pretenciosa. Porque me coloca su nombre, su DNI, el nombre de su esposa, el DNI de su esposa, su dirección. ¿Por qué le daría su dirección terrorista, weón? Si yo no me hubiera asesorado e impulsivamente hubiera simplemente grabado este video, dando sus datos, y a él le sucede algo, automáticamente es mi culpa. Porque este documento notarial no tiene ni pies ni cabeza completamente absurdo. Dice así. El día jueves 11 de julio a las 8 pm junto a mi señora esposa, la señora Quiñones, identificada con el documento nacional de identidad, tal. Adquirimos dos entradas a través de la plataforma Atrápalo para ver un show de stand-up comedy titulado Rotos, donde usted se presentaba con el alias de amigable sujeto. Rotos. Al momento de que usted se presenta en el escenario y comienza a desarrollar sus chistes, él lo pone entre comillas. Virtió de forma constante lo que al parecer son anécdotas de su vida, donde da a entender que las personas que vivimos en el distrito de Miraflores hablamos en idioma miraflorino. Y a manera de ejemplo, comenzó a imitar con voz femenina, a la que sería una supuesta amiga suya que visitó su tierra, Tarma. Donde da a entender que los miraflorinos somos clasistas y racistas con personas del interior del país. Como que si eso no sucediera. Soy la que es una carrera para que tú comas este miércoles. ¿Entiendes? Por ser del distrito de Surquilla. No, no, porque te voy a denunciar y te va a costar más caro. Esta señora acaba de insultar a los niños, es de Miraflores y ha dicho vayan a su parque. Ha querido arrancharme el celular. Posteriormente y durante los 10 últimos minutos de su acto, comenzó a dar a través del sarcasmo, lo que fue un evidente discurso político y apología al terrorismo, donde usted afirma que usted colocó bombas en las manifestaciones contra la presidenta Dina Boluarte en la ciudad de Lima, lo cual es un evidente acto de terrorismo. Las únicas bombas que hubieron en las manifestaciones con Dina Boluarte en la ciudad de Lima fueron las lacrimógenas de la policía a la gente. Que las mamachas, una expresión evidentemente clasista, que no tienen un bebé amarrado en su espalda, no deben ser llamadas así porque fueron esterilizadas. Haciendo una referencia directa a las presuntas esterilizaciones forzadas que se le atribuyen al expresidente Alberto Fujimori. Presuntas. Cuando usted mencionó las esterilizaciones forzadas, mi señor esposa le movió el rostro en son de disconformidad a su misoginia y al hecho que usted ya venía de forma reiterativa desinformando al público presente. Usted notó este gesto, se dirigió a ella diciendo, Amiga, ¿te ha molestado lo que he dicho? En el Jockey Plaza está la persona que lo hizo caminando. Lo cual siguió con los aplausos del público presente, faltando el respeto a mi esposa y terminando de mancillar su honor. Lo que a él se refiere está en el siguiente video. Mi abuela, hace muchos años, sexualmente me dijo, si una mamacha no tiene un bebé en la espalda, no es mamacha. Bueno, esterilizaron, ¿no? Entonces, con el... Amiga, ¿te ha molestado lo que acabo de decir? En Jockey Plaza está la persona que lo hizo caminando. No puedo creer que esta estupidez tenga dos páginas. No contento con su actuar previo, concluyó su acto pidiendo a los fujimoristas del público que no lo esperen terminando su show con ganas de electrocutarlo, haciendo una sátira sobre la señora Susana Ibuchi, o con intención de secuestrar a su señorita enamorada para esterilizarla. Nuevamente burlándose directamente de este hecho. Días después, usted a través de su cuenta de Instagram, arroba amigablesujeto, subió un fragmento donde se burla de mi esposa con el título. Progre consumidora de Disney se molesta en vivo. Probablemente lo único de lo que me voy a disculpar va a ser de eso. Fue puro odio, es la verdad. Lo asumo. Orgulloso de haber maltratado verbalmente en público a una mujer. Este es el siguiente punto, es el más importante, y creo que quita toda la máscara de mi esposa, mi esposa, pobre mi esposa. Mi familia es abiertamente simpatizante del expresidente Alberto Fujimori, lo cual ya desemboca en una serie de actos de discriminación en nuestra vida cotidiana. Pobrecito, amigo. Nosotros compramos las entradas esperando ir a un show de humor. No escuchar un discurso político y apología al terrorismo que cualquier persona con cinco sentidos completos notaría. Ante esto, le exijo en un plazo no mayor a 72 horas de recibida esta carta las siguientes demandas. 1. Retire de todas las redes sociales el video donde usted mancilla el honor de mi esposa. No lo voy a hacer. 2. Pida disculpas públicas a mi señor esposa del mismo modo en que es tan valiente para mencionar su honor en las redes sociales. No voy a pedir disculpas. 3. Detenga la desinformación y deje de incentivar al odio. La orientación política no nos vuelve malas personas, y lo único que logrará con su discurso evidentemente de izquierda y pro-senderismo es generar más desunión entre las clases sociales y los peruanos. Mira cómo me indica que la orientación política de la gente no tiene nada que ver con que sea buenos o malos y luego me dice izquierda y pro-senderista. Sin más que agregar, espero el cumplimiento innegociable de las demandas indicadas. Ahora yo digo, yo estudio stand-up comedy hace un par de años y te puedo garantizar que no soy ni el mejor ni el primero que hace chistes sobre el señor Alberto Fujimori. Si buscas en YouTube vas a poder encontrar monólogos completos haciendo sátira a lo que ese señor le hizo al país. Muy buenos y muy graciosos. En el video donde yo le respondo a su esposa, no digo su nombre porque no la conozco. Ahora sé quién es. Ya hay una ola muy constante de gente que trata de censurar el arte de varias formas. Yo no veo compañeros del stand-up comedy que han salido en medios alternativos o medios digitales e incluso en la televisión pública donde son criticados por el sentido del humor que ellos puedan tener. No me asustan las cartas notariales. Las cartas notariales son Whatsapps, confirma. Ahora, ¿qué onda con andar diciéndole terrorista a la gente, senderista? ¿Quiere decir que porque yo no pienso igual que los demás, soy un terrorista de verdad? Entonces, ¿qué? Todas las personas que votaron a Patricia Chirrinos de la noche de Barranco ¡¿Qué se vaya?! ¡¿Qué se vaya?! Todos son terroristas también. ¿O las personas que ahora le gritaron a la ministra de Cultura cuando quiso dar su discurso? ¿Todos son terroristas también? Yo recomiendo a las personas que son fanáticas políticas que no consuman arte. Porque te puedo garantizar que el 80% de las personas que están metidas realmente de forma seria en el mundo artístico no son de derecha y no son pro-fujimoristas. Y qué cansado y qué hartazgo, de verdad, de tener que estar enviando cartas notariales a personas que salen dando su punto de vista a través del humor. Si realmente te molesta de que yo no sea pro-fujimorista, puedes hacer lo que siempre hacen. Mándame a la pestilencia a mi casa que me tiren caca. Total, ya tienes mi dirección. Ahora, mis amigos me dicen, Josué, ¿por qué te metes en tantos problemas por el stand-up comedy? Y esa es la verdadera pregunta que ellos deberían hacerse. ¿Por qué el stand-up comedy me debería meter en un problema? ¿Por qué Joe Alcaleros hace la película La Piel Más Temida? ¿Y por qué termina metido en esa situación con este paponato? ¿Por qué existen leyes que censuran el cine o el arte como la ley Tudela? En lo personal hay un sesgo político. También se habló de que no tenían por qué tener preferencias al cine regional o en lenguas originarias y todo eso. Y yo creo, un poco, cerrando, que lo que no quieren es ver audiovisuales, películas, como quieras llamarlas, que sean incómodas. ¿En verdad quieren una película o una obra de arte donde Fujimori sea el héroe? Porque te cuento, hasta donde yo sé, eso no existe el día de hoy. Y en casi todas las obras de teatro, en todas las películas, en todos los cortometrajes que yo he podido ver con contenido político, ningún expresidente es el héroe. Entonces, la verdad, gracias por la cartita notarial, va a estar pegada en mi sala en un cuadro. Las disculpas públicas no van a existir. Usar la carta de la misoginia y del maltrato a la mujer por responder a algo que yo creo no es válido. Y no voy a cesar ninguna desinformación, porque créeme que lo que más estoy sobre el tema es informado. Y si a mí me da la gana de seguir haciendo chistes sobre política, los voy a seguir haciendo. Así me mande la carta notarial un fan de Alan, un fan de PPK, un fan de Castillo o un fan de lo que sea. Es todo lo que tengo que decir. Creo que ya se dieron cuenta de la orientación política que puedo tener. Siempre hay una persona en los shows que paga 40 soles de entrada para molestarse. Y eso a mí me parece raro. Voy a ganar 40 soles para molestar. Bueno, sabes que todo es chiste. ¿No? Entonces, yo espero que cuando acabe el show poder irme por esa puerta tranquilamente. Sin que hay alguien esperándome. Con ganas de electrocutarme. O secuestrar a mis amigas para despeguizarlas. Me pueden llamar al amigable sujeto. Y soy de una provincia que se llama Tarma Kuni. ¿No es el Tarma? Sí. 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 Bueno, nuestro gobierno no. Nuestro gobierno no. Y algo que a mí me encanta hacer con mis amistades es siempre hablarle de las bondades de este hermoso pueblo. Que algo que siempre rescato de él y de todas las provincias del Perú es la unión familiar. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Alejandra. Alejandra. ¿Y desde dónde vienes? De surjo. Que con el tráfico es casi una provincia. Imagínate que mis abuelos hace muchos años se conocieron, hace más de 50 años y todos los días desayunan, almuerzan y cenan juntos. Bonitos, ¿no? Bonitos, ¿o no? Imagínate que mis abuelos son tan bonitos que son hasta primos. De tanto insistirle a mis amistades a que vaya a la Tarma a conocer, un día una amiga se acercó a mi sitio en el trabajo y en mi idioma minaflorino me dijo, Cosmo, no sabe, ¿no? El fin de semana me fui a Oxa con mi flaco y pasamos por Tarma a tomar los rayos de rodón. ¿Qué te parece? Me he impactado lógicamente. Me dije, ¿qué te pareció? ¡Purón! ¡Chile! ¿Qué decir salir de la ciudad a conocer estos pueblos originarios de nuestro Perú? Porque desde que llegas a las provincias, el aire llena y venga. Es como que respiras y dices, ¡ay, pobreza! Y luego le tuve que explicar, ¿no? Efectivamente, la pobreza y el dolor. Lo que respira es, ¡ay, bromo! Pero sí tengo una queja, güey. Sí tengo una queja. Primero que nada, has sufrido mierda. Y no hay norfex. Segundo que nada, así me dijo. Yo pagué a desayunar. Y no hay panadería donde mí. Incluso dije, ya, ok, no hay donde mí. Pero aquí en las flores, hay una panadería que se llama el pan de la chola. Yo dije, chola, estoy en provincia, pan de la chola. Entonces le pregunté, señora, señora. ¿Había aquí el pan de la chola? Y no había el pan de la chola, bromo. Solo había pura chola en el pan. Adiós. Gracias.